Domingo 26 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo del 28 al 32 En aquel tiempo Jesús usó esta parábola a ver qué les parece un hombre tenía dos hijos Se dirigió al primero y le dijo hijo quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña El hijo le respondió no quiero pero luego se arrepintió y fue Acercándose al segundo le dijo lo mismo Esta respondió ya voy señor pero no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron el primero y Jesús les contestó Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas Entrarán antes que ustedes en el reino de Dios Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron Mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron Y ustedes aún después de verlo no se han arrepentido ni le han creído Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los dirigentes religiosos de Israel le han pedido a Jesús que le explique con qué autoridades pone su mensaje y realiza sus acciones Y quién se lo ha dado Jesús les ha respondido con otra pregunta sobre el origen del bautismo de Juan A la que no van a responder Y Jesús no les contesta ¿Para qué darles razones si no piensan hacerle caso? En lugar de responder él les cuenta tres parábolas de denuncia sobre su actitud ante él La primera es esta parábola de los dos hijos Las tres anticipan las durísimas palabras de Jesús a los letrados y a los fariseos a causa de su hipocresía Con la parábola o alegoría de los dos hijos Jesús nos presenta al contraste entre la actitud de los notables del pueblo Que se proclamaban fieles seguidores de Dios Pero que en realidad no vivían de acuerdo con las enseñanzas de los profetas Y la gente consideraba pecadora e infiel Que escuchaba a Jesús y se convertía Apunta a lo fundamental A la conversión del corazón No bastan las palabras Se requieren las obras Solo los hechos son garantía de la veracidad de las palabras A Jesús le dan asco La hipocresía Las apariencias Él mira al fondo del corazón Los que agradan a Dios Son aquellos que se ponen de verdad a trabajar en la viña Aunque hayan protestado Porque no querían ir ¿De qué sirve hablar de amor De fraternidad De justicia Si solamente hablamos Pero es muy fácil condenar a aquellos dirigentes Pero nosotros como actuamos Muchas veces podemos limitarnos a escuchar la palabra de Dios Decir sí Pero no cumplimos Todo es apariencia Lo que importa es hacer la voluntad de Dios Trabajar la viña Nos preocupamos de verdad Por descubrir Qué quiere Dios de nosotros ahora Aquí En las circunstancias históricas Concretas que estamos viviendo Cuántos rechazan la iglesia A causa de la incoherencia De tantos cristianos Que el Señor Que el Señor los bendiga Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor los bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Que el Señor los bendiga